hace siete meses aproximadamente subí aquí en el canal cuatro vídeos que lo que quería era hacer como un pequeño curso introductorio de gnu linux la verdad que fue un resultado que me causó una gran satisfacción sin embargo vi que no tenía tantas vistas quizás entiendo que son vídeos largos son vídeos de una extensión bastante bastante grande y por ahí no todos no ven al final completos no todos lo ven hasta el final como no quiero que se pierdan ningún concepto lo que he decidido hacer es hacer extractos tema por tema e ir subiendo los para que el vídeo sea más cortito para de esa manera ir directo a los temas que les pueden interesar a distintos temas así que aprovechando también que estoy con una congestión bárbara estoy con un catarro pero espectacular muy resfriado con bastante tos y se me complica grabar vídeos lo que voy a hacer es hacer estos extractos e ir subiendo los para que ustedes tengan bien a mano y cositas muy puntuales así que lo que vamos a ver hoy va a ser concepto de sistema operativo qué características tienen los sistemas operativos y cómo terminamos definiendo a gnu linux de acuerdo a esas características bien así que espero que lo disfruten van a ser vídeos cortos y creo yo que muy útiles así que larguemos qué es un sistema operativo un sistema operativo es un conjunto de programas destinado a permitir la administración eficiente de los recursos de un hardware de una computadora de un ordenador es una capa de abstracción vamos a definirlo en la definición técnica es una capa de abstracción entre el usuario y el hardware qué significa esto de capa de abstracción entre el usuario y el hardware el sistema operativo lo que hace es intermediar entre el usuario y el hardware haciendo de forma automática tareas muy complejas de comunicación con el hardware por ejemplo cuando hablamos de ir a una determinada posición de memoria cuando decíamos que hay que controlar que no haya overflow en el procesador etcétera es decir todo lo que el usuario necesita realizar el sistema operativo lo que hace es traducirlo y llevar y controlar y hacer que el hardware devuelva la el proceso que el usuario necesitaba ejecutar si hay que aclarar algo no hay que confundir el sistema operativo con el sistema de control de la bios por ejemplo porque cuando uno enciende un equipo se ejecuta un programista que es el de la bios que lo que hace es controlar que todo esté funcionando de forma correcta es decir si controla que la memoria está funcionando bien que el disco está funcionando bien que el procesador está funcionando bien los ventiladores etcétera cuando hace ese chequeo una vez que finalice y si está todo en regla le da permiso le da si le da permiso al sector de arranque del disco donde están las instrucciones para ejecutar un sistema operativo un sistema operativo es un conjunto de programas librerías y muchos elementos que en su conjunto trabajan para que nosotros podamos encender el equipo y sentarnos a trabajar o ver vídeos de youtube como éste características que clasifican a los sistemas operativos los sistemas operativos se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios por ejemplo según la administración de tareas según la administración de tareas un sistema operativo puede ser mono tarea o multi tarea mono tarea es cuando solamente puede ejecutar un programa a la vez la palabra lo dice es fácil si aparte de obviamente de los procesos de propios del sistema operativo es decir que en un momento dado puedo ejecutar un programa a la vez y hasta que no se digamos hasta que no se interrumpa o hasta que no se finalice esa esa ejecución no puedo darle inicio a otra el multi tarea por el contrario permite ejecutar varios programas al mismo tiempo y digo mismo tiempo entre comillas este tipo de sistema operativo normalmente asigna los recursos que uno tiene disponibles cpu memoria periféricos etcétera de forma alternativa a los programas que van solicitando esos recursos de manera tal que el usuario percibe que se están ejecutando a la vez uno lo ve es tan inmediato ocurre a tal velocidad que uno piensa que está trabajando todo simultáneamente en realidad existe el sistema operativo multi tarea trabaja con lo que se llama la rotación de procesos con este gráfico se va a entender perfectamente lo que es el multitasking cuando uno un usuario vamos a poner un ejemplo a ver vamos a usar de dlc y libreoffice writer sí o bueno para los que vienen de linux un reproductor de multimedia y microsoft word supongamos que yo hago doble clic en el reproductor multimedia el sistema se ejecuta el programa y pongo para que reproduzco una canción en formato mp3 cuando yo abro el programa el programa pasa de en los procesos internos pasa a estado listo sí cuando le doy a reproducir a un mp3 lo que hace es mandar ese estado digamos ese estado listo lo pasa a modo de ejecución si lo pasamos de ejecución paralelamente se libera ese espacio en ese lugarcito de listo se libera yo abro ahora word entonces pasa a word mientras dlc se está ejecutando o el reproductor de windows media se está ejecutando lo pasa sale de ejecución y lo manda a el estado bloqueado si ven cómo va rotando los procesos en estado bloqueado se está ejecutando la música mientras yo estoy trabajando en word estoy escuchando música pero la música del reproductor de windows media se está está en este momento en esta rotación del proceso está en el estado bloqueado entonces me liberó a mí él es el proceso de ejecución que es ahí es donde va a parar el word cuando estoy trabajando cuando hago guardar cuando hago insertar un gráfico ahí está todo el tiempo en estado de ejecución con lo cual ya me liberó el proceso en estado de listo con lo cual yo ya si hago un nuevo proceso vuelve a repetir el mismo circuito sí espero que haya quedado claro que se haya entendido pero básicamente eso es lo que hace un sistema multitarea rota procesos para que de esa manera los digamos y podamos hacer ejecutar varias tareas y lo hace con tal velocidad lo hace con semejante velocidad que nosotros los percibimos como si fuesen instantáneos en realidad lo está reacomodando internamente según la administración de usuarios un sistema operativo puede ser mono usuario es decir que permite ejecutar programas de un solo usuario al mismo tiempo o multi usuario es decir que admite que varios usuarios en forma simultánea ejecuten sus programas accediendo todos al mismo tiempo a los recursos de la pc generalmente este tipo de sistema operativo utilizan métodos de protección de datos de manera que un programa que está usando un usuario no pueda alterar o modificar los datos de otros sí según la organización interna cuando hablamos de organización interna nos referimos al tamaño del kernel del sistema operativo básicamente eso tenemos los kernels monolíticos los kernels monolíticos son los sistemas operativos que tienen un kernel muy grande entre ellos está linux está bsd está windows por ejemplo después está micro kernel que es el kernel de macos de macos es a partir de la versión 10 el micro kernel o sea un kernel más chiquito y después está el nano kernel que es por ejemplo el mismo macos pero en su plataforma de power pc está intel está md y bueno ellos tenían en su momento power pc y utilizaban el nano kernel que era un kernel pero muy 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 chiquito por el manejo de recursos podemos también discos y clasificar a los sistemas operativos según el manejo de recursos y ahí tenemos sistemas operativos centralizados que permiten utilizar los recursos de una sola computadora y el distribuido que permite utilizar los recursos cpu memoria discos periféricos etcétera de más de una computadora al mismo tiempo ejemplo clarísimo cuando tenemos un disco en red o cuando tenemos un disco en la nube sí entonces habiendo hecho todas estas clasificaciones podemos estar en condiciones de decir que gene u linux es un sistema operativo multitarea multi usuario monolítico y distribuido cabe aclarar algo acá en este momento un sistema operativo puede no incluir una interfaz gráfica y no por eso deja de ser un sistema operativo un error muy muy común la gente es creer que si no tiene la interfaz gráfica el panel de wallpaper etcétera no es un sistema operativo y si lo es si lo es puede incluir o puede que no la interfaz gráfica bien amigos espero que este primer concepto les quede claro espero haber explicado de la mejor forma estos conceptos que a veces son muy abstractos con eso vamos a terminar el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó pasen la voz denle like es gratis no cuesta nada suscríbanse si no están suscriptos a mí me ayuda un montón y a todos los nuevos suscriptores como siempre hago un abrazo enorme de corazón a todos los que vienen de antes los que vienen haciendo el aguante desde la primera hora un gran abrazo así que nada me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo de la cárcel resistente chao